Y si encuentras una paloma herida, que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir